Pensamiento de gangsta, no por eso vivo en calle Muchos me ven igual, yo me siento inigualable Como dicen siempre, nunca falta el perro que te ladres Y busca la señal, Connie, no esperes que yo te llame Tal vez navego en las balas como si fuera un río El problema no es ninguno, sino que ya no me fío Me la deben, me la pagan, empatía, doble filo Y al final se muere el que por dentro no se siente vivo No lo entenderías, amor de putas, es lo que quiero Me siento el hombre dorado, voy en busca del dinero Desde chico con la vara en las manos, prendido a fuego Es como salvar la mente de un G de algo placentero No es que la pasé inventando, solo escribo lo que siento Solo nací con palmadas que al final se llevo el viento No te lamentes tanto si sabemos que no es cierto Que tomando cuentas claras te llega el remordimisto Solo le pido al tiempo que no vaya rápido y me dio un poco de chance Estoy lleno de tracos y las rugas que te hacen fallar y me vas caer en trance Solo le pido al tiempo que no vaya rápido y me dio un poco de chance Estoy lleno de tracos y las rugas que te hacen fallar y me vas caer en trance Mami, entonces ¿qué hago? Soy el number one Me la fronteo en las calles para ver si se me da en encontrar Los puntos finos que yo pude soltar Ya no me encuentro donde mismo, ahora doy un show en el bar Como la vamos cambiando, nos desviamos de las vías Ya no lanzo mis llamadas, ya solo lanzo mis rimas ¿Quién diría que todo esto fácil se soltaría? Soy una mente ocupada de las formas que imaginas Exactamente es como directo voy al grano Las ganas se van perdiendo como un logro desbloqueado Tampoco digo que estoy bien si me encuentro fumado Pinto líneas en paredes de los errores marcados Y si, solo en los fines estoy con panas Sacando buenas ideas para ya salir de casa Unos cuidándose a otros por si nos dan por la espalda Y de lejos envidiando lo que a ellos mismos les falta Solo le pido el tiempo que no vaya rápido y me dio un poco de chance Estoy lleno de tracos y las rugas que te hacen fallar y me vas caer en trance Solo le pido el tiempo que no vaya rápido y me dio un poco de chance Estoy lleno de tracos y las rugas que te hacen fallar y me vas caer en trance No, 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 no Gracias por ver el video.